Viar es un municipio en el que ya tenemos diferentes instituciones que han sido reconocidas por el gobierno de la Generalitat Valenciana. ¿Para qué? Para ofrecerle a Viar el certificado de compromiso por calidad turística. Habían tres entidades, ahora se suman cuatro más. En unos instantes les contaré esta magnífica noticia que viene a refrendar aquello de Viar, belleza de interior.